Hola amigos, yo soy Lu, bienvenidos a un video más de este canal, mi canal, su canal, nuestro canal. Como pueden ver, tengo cero gota de maquillaje, cero, cero, cero gota de maquillaje. Y es que voy a estar recreando un maquillaje que me encanta, que se ha puesto muchísimo de moda la serie de Euphoria. Y he visto que varias que se dedican al maquillaje, claro, han hecho muchísimas recreaciones de los maquillajes. Así es que están súper cool los maquillajes y los outfits de esta serie. La verdad es que a mí me gustan muchísimo, pero nunca he recreado uno. Y creo que hoy es el momento que lo voy a hacer. Obviamente he visto que los maquillajes que se hacen o que se han recreado, pues ocupan productos súper pro y sus maquillajes muy muy bonitos. Y pues ya saben que conmigo es la versión más económica. La verdad es que no he comprado absolutamente nada. Voy a hacerlo con todas las cosas que ya tengo aquí. No he invertido ni un solo peso en hacer esto. Pero no me quiero quedar con las ganas. Y como siempre llego tarde a todo, esto no es la excepción. Y apenas voy a intentar hacer una recreación de un maquillaje que me encantó. Pero bueno, yo creo que eso no importa. La verdad es que no me iba a quedar con las ganas de hacerlo. Porque sí me gusta demasiado cómo se ve y quiero intentarlo en mí. Así es que bueno, vamos a empezar desde cero. Para empezar, bueno, me voy a arreglar un poquito esta parte del cabello. No me lo voy a planchar todo. Solo me voy a arreglar aquí un poquito esta parte. Y voy a poner una blusa más adecuada de color moradito. Porque el maquillaje que yo elegí es en color morado. Debo confesarles que tengo un poquito de nervios. Porque la verdad es que no sé si se me vaya a salir o no me vaya a salir. Y ustedes ya saben también que yo no me dedico a esto del maquillaje profesionalmente. Pero que me encanta, me gusta muchísimo. Y así es que voy a hacerlo con lo que yo tengo. Y voy a echarle muchas ganas para ver qué tal nos va. Y les voy a estar también explicando qué es lo que voy a utilizar. Por si ustedes también quieren hacerlo y que si aún no se animan a hacerlo, lo hagan. La verdad es que sí está muy muy bonito. Se ve. Pues vamos a empezar. Déjenme arreglo un poquito esto y me cambio mi playera para que se vea más chido. Estoy aquí de vuelta y me puse esta blusita moradita con brillitos para que combinara y se viera más chido nuestro maquillaje. Entonces voy a empezar con la base. Estas dos bases son las que yo utilizo. La diferencia entre las dos solamente es que esta es ultra mate. De las dos obviamente me gusta más esta. Pero lamentablemente pedí un tono más claro que el mío. Entonces no me encanta cómo se me ve. Pero de cobertura sí está muchísimo mejor. Ya sé que me van a decir, ay, ¿por qué te aplicas la base con las manos? Pero es que esta base es como tipo crema. O sea, incluso si te echas así como que en los dedos unas gotitas y te lo... O sea, literal, te lo pones como si fuera crema. Tiene muchísimo mejor cobertura. Voy a seguir con las cejas. Me parece que ya les había comentado que para las cejas yo solamente utilizo lápiz. Listo, ya me hice la otra ceja. Oigan, si tienen alguna duda de las cosas que estoy utilizando o cómo lo hago, déjenmelo en los comentarios. Los estaré leyendo para hacer otro videíto o cosas así. Y ya ha llegado el momento de pintarnos los ojos. Primero que nada me voy a poner un poquito de esta base que es de la que les contaba que es ultramatte. Porque así las sombras agarran un color súper súper intenso. Como es unos tonos más claro que mi piel, entonces la verdad me queda perfecto para utilizarlo así como... Como base de sombras, pues. Entonces nos vamos a aplicar en el párpado. Algo así. Y en el otro ojo. Claro está que si tienen ustedes una brochita mucho mejor. Pero les digo yo, la verdad es que esto del maquillaje me apasiona, me encanta. Pero no tengo todo lo necesario como para topar en este modo el maquillaje. Que ya no guau con los productos. Ahora sí, vamos a elegir nuestras sombras. Déjenme les enseñar. Y voy a utilizar este cuarteto de Bisú. Que tiene como un mes que me lo compré y no lo he utilizado. Está nuevo. Bueno, ya lo abrí, pero está nuevo. Y no sé, o sea, depende si estos dos colorcitos como que me gusta la combinación. Lo dejo así. Pero si no, entonces voy a utilizar esta otra paleta que tengo también de Trendy. Para este colorcito morado y este rosa. Pero un difuminado. O sea, como que más clarito, más oscuro, más oscuro y muy muy oscuro aquí. Como que esa va a ser la idea. Eso se me ocurrió. Entonces voy a utilizar de este cuarteto de Bisú. Este que es el más claro. Y lo voy a estar aplicando aquí en el inicio de nuestro ojo. Los cuartetos de Bisú. Yo amo los cuartetos de Bisú. Los amo de verdad. Mucho. Exagerado. Hasta arriba incluso. Porque nuestro maquillaje se tiene que ver así como que súper llamativo. Solamente voy a dejar sin color esta parte de aquí de la ceja. Porque voy a aplicar un poquito de iluminador después. Yo creo que si voy a utilizar esta. Este color moradito. Lo voy a empezar a aplicar así como que en la mitad del ojo. Aquí si traten de ocupar una brochita porque difuminan mejor las brochitas. Entonces aquí si traten de ocupar una que sea pero brocha. Y ahora voy a estar utilizando este tono que es como un poquito azulito. Es de el cuarteto de Bisú. Lo voy a estar utilizando como ya casi en la colita del ojo. Pero siempre traten como de difuminarse bien sus tonos. Para que no se vea así como que esté muy marcado vaya. Oigan muchas veces utilizo un diurex aquí. Pero ahorita no lo utilicé porque como que de aquí voy a jalar hacia acá. Entonces espero que me salga como yo pienso. Para hacer eso que les digo lo único que... O sea aquí acaban de pintar y como que voy a jalar hacia acá. ¿Ya vieron? Aquí esto mismo lo jalamos hacia acá como para que nos quede ahora la línea de abajo con sombra. Esta brochita que estoy utilizando es de una paleta de sombras que tengo de la marca Anastasia. Y la verdad es que me ha salido muy muy buena. Ustedes apliquen sin miedo. O sea como les dije yo nunca había hecho este maquillaje. Pero no me quiero quedar con las ganas de hacerlo. O sea ustedes atrévanse a cosas nuevas. Atrévanse y de verdad que se van a sentir súper bien. Aquí en la parte de lagrimal voy a volver a utilizar el tono clarito que tengo acá. De este lado pero pues ahora aquí abajito. Así. Como que igual que se vea la transición entre un color y otro. O sea como que no mitad y mitad. Es momento de darle muchísima más vida a nuestra sombra utilizando brillitos. Creo que ya les había platicado que yo antes ponía uñas. Entonces todo mi material lo tengo ahí. Miren estos son unos brillitos. En realidad son para uñas. Pero no importa. O sea queda súper bien en los ojos. Yo me los voy a intentar pegar. Un poquitito de vaselina. O sea poquitito voy a poner tantita vaselina en el párpado. Nada más para que pegue. Y así a toquecitos en el párpado. Y listo. Así se pegan sus brillitos. No sé si se alcance a ver. Oigan no me gustó. O sea no me gustó el brillo morado. Ya ni modo. O sea ya ni modo. Pero hubiera preferido un brillo tornasol. O un brillo plateado en todo caso. Pero bueno ya ni modo. Entonces bueno vamos a seguir y a ver qué tal sale. No importa es lo que les digo. Era parte del show. Voy a poner un poquito de iluminador. Pero mi iluminador es como rosita. Aquí en esta parte de la ceja. El chiste de este maquillaje es que esté súper brilloso. Ok ahora me voy a poner mi corrector. Yo utilizo este corrector. Igual es de trendy. La verdad me gusta. Es mate. Sale muy muy bueno. La verdad. Aquí y un poquito acá. Aquí. Y un poquito acá. Ok. Vean la cobertura que tiene. La verdad es que este sí me encanta. Hasta ahorita no están mis planes cambiarlo. La verdad. Voy a utilizar mis pestañas primero. Y luego me voy a delinear los ojos. Así se me hace más fácil a mí. Ahora sí el delineado. Acuérdense que yo siempre les he dicho el delineado. Hace la diferencia de todo. Te da un buen de vida a tu maquillaje. Quisiera regresar el tiempo para que de verdad que estos brillos no me los pusiera porque no me gustaron. Oigan el delineado lo hice de la mitad del ojo a la punta. No llegué hasta acá hasta lagrimal. Se me ocurrió también poner un poquito de este tono que dijimos el que es como azulito acá abajo en la línea del ojo. Aquí abajito. Aquí abajito. Si ustedes quieren ponerse pestañas postizas. Este momento es el ideal para hacerlo. Yo la verdad no me voy a poner pestañas porque tenía unas pero las corté y las corté de más. Les corté mucho. Y no me gusta como se me ven. Y como les dije para este maquillaje no compré absolutamente nada. Así es que con un buen rímel. Que yo utilizo este. Helen Colors. El secreto del pestañón es. Bueno yo me he dado cuenta que el cepillo sea de silicón. Un rímel que les súper recomiendo. Que de verdad se los juro no se van a arrepentir de comprar. Es el de Yuya. El de aceites. Es buenísimo. Y tiene igual el cepillo de silicón. Yo lo tenía. Y literalmente dos puestas me duró. Porque mi hija agarró un tiempo en el que todo tiraba a la basura. Y me lo tiró. O sea me lo tiró de repente ya no estaba. Ya no había rímel. Y pues muy seguramente se fue ahí a la basura. Entonces pues ya no lo tengo. Y pues ahorita no lo he comprado. Pero de verdad que yo amo ese rímel. Antes de ponerse rímel se delinean con blanco. Si no van a utilizar pestañas postizas. Échense muchas capas de rímel. Para que les resalte mucho la pestaña. Porque en sí pues las sombras. Como que se llevaron todo el protagonismo aquí. Y luego mis brillos que no me gustaron. Pero bueno no importa ya. Como les dije. No me iba a desmaquillar toda. Para volver a intentarlo. Porque tengo el tiempo contado. Para eso estoy yo aquí también. Para que ustedes se den cuenta. Y vean en que la regué. Que no. Para que ustedes no lo hagan. Y sigan los pasos tal cual. Ok yo creo que con eso es suficiente. Ok vean cómo va quedando. Es el momento de pegarme unos brillitos. Me los voy a pegar. Miren son estos brillitos. Son igual de trendy. Brillan súper bonito. Y son en color plateado. Y los voy a pegar con mi pegamento para pestañas. Pero antes de eso. Voy a poner unos puntitos en donde quiero que vayan. Ah espérenme espérenme tantito. Voy a ponerme gel en las cejas. Para que no se me bajen. Y aparte. Te da un efecto como que más natural. Yo utilizo este gel de Yuya. Ahorita está un poco sucio. Porque traigo corrector en los dedos. Buenísimo. Pero no se echen tantísimo. Porque si está potente. La verdad es que si. Si está muy potente. Si es un buen gel. Y si se echan demasiado. Luego es bien difícil. Poder retirarlo. Ok. Ahora sí. Voy a poner unos puntitos. En donde quiero que vayan mis brillitos. Voy a poner yo creo que unos cuantos por acá. Uno. Unos seis ahí. Y acá abajo. Aquí voy a poner otro. Esto sí es como se les vaya ocurriendo. Voy a poner uno. Cuatro. Uno. Uno. Tres. Así. Pongo la gotita de resistor. De pegamento. En donde está el puntito. Agarro mi diamantito. Y lo pego. Lo mismo para todos los demás puntitos. Ya pegué aquí mis brillitos. Vean. Se ve lindo. Se ve lindo. Se perdió un poco. Como que mis brillitos que no me gustaron. Se perden un poco. Ahora vamos a poner un poquito de iluminador. En. La parte de la nariz. Por aquí. Acá un poquitín. Aquí. Y acá. En la parte de los labios. Aunque no los hemos pintado. Y por acá voy a poner pero con brocha. Del mismo iluminador. Voy a poner un poco de rubor. Que yo ocupo estos de Mary Kay. Es rosadito. Y lo voy a aplicar. Acá en el pómulo. Así. Rosadito. Para que combine con nuestro maquillaje. Para los labios voy a utilizar. Un labial nude. Que son estos igual de Mary Kay. Me encantan. Que son. Con este terminado mate. Son líquidos. Delineamos primero el labio. Está súper bonito el labial. Me encanta el tono. Y tengo un poco de sombra. Que es como plateadita. Voy a poner un poquito en medio. Y pues listo. Algo así queda nuestro maquillaje. Déjenme apago la luz. A ver si se ve un poquito mejor. Listo. Ya apagué la luz. Miren. Me voy a acercar un poquito. Para que vean los ojos. Cómo quedó. Los labios. Miren. No sé si se aprecie un poquito mejor. Brilla lindo. Me gustó. Se ve bonito. Amigas. Amigos. Espero que les haya gustado este maquillaje. Inspirado en Euphoria. Con cosméticos económicos. Con algo que yo tenía en casa. Que no compré absolutamente nada. Si lo hacen. Me cuentan. Espero que les haya servido. No se olviden de suscribirse a mi canal. Seguidme en mis redes sociales. Escríbanme aquí. Les gustaría que recreara. Los quiero mucho. Bye.